Temo la reacción de Ignacio González Prieto por lo que vamos a contar ahora, porque él muere, muere, muere. Y Marce, ¿quién vuelve? Y nos vamos a quedar en París, pero para hablar de algo más agradable, porque ya hay día y hay hora para la vuelta a los Kurtz de Gaby Sabatini, Nacho. Ni más ni menos. La más grande. Gabriela Sabatini y Gisela Dulco van a arrancar mañana a las 6 a.m., así que lo tienen claro. 6 a.m. Arrancan el torneo de leyendas para el que se vienen preparando desde hace ya unos cuantos días. ¿Dónde? En Roland Garros, nada más y nada menos. En Bois de Boulogne, un lugar maravilloso donde se está jugando también el torneo de mujeres y de varones, que es uno de los torneos de Gran Slam. Ahí arranca mañana Gaby jugando con Gisela Dulco. Gaby tiene 52 años. Están en super estado ahí. Está muy bien. Gisela tiene 37. Obviamente es un torneo para jugadoras retiradas. Las veo muy bien. El torneo no es que si perdés quedás eliminada, sino que el sistema es round robin, así que van a tener que jugar un par de partidos. El de mañana es el primero. Y van a verla, Gaby. Está igual. O mejor. Es que en enero se cruzaron jugando pádel, pegaron buena onda y quedó la posibilidad de sumarse a un torneo. Bueno, el torneo es nada más y nada menos que Roland Garros, que es un torneo maravilloso, con un clima divino ahí en París. Y mañana entonces debutan Sabatín y Dulco en este torneo de leyendas. No, González Prieto, no podés viajar. No. Ya no te da el tiempo. No hay forma. Quiere ir a la cobertura. No, sabés que con la duda, Marce, si juega Mónica Celes, Tessy Knapp. No, no, ellas no, pero hay muchas tenistas conocidas. Qué jugadoras. Que se han tirado y que van a participar. Es un torneo de dobles. Así que bueno, nos vamos a seguir de martes a viernes. Un lujo va a ser ese torneo. Bueno, nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos.